¡Vamos! de Tarapacá el sexto puesto Mike Kingdom Come sexto por fuera Maguas el octavo Marqués de Pombal en el último de Cacerta en tierra derecha acortando distancia el bombardero a cabeza de Raindrops lo va igualando tercero el bateatore cuarto Jacinto Ike quinto de Tarapacá sexto Mike Kingdom Come buscando pasada séptimo Maguas el octavo para Marqués de Pombal últimos 100 metros el bombardero con ventajas y aumentando a tres cuerpos cuatro cuerpos muy fácil el del San Vicente gana por unos cinco cuerpos segundo Jacinto Ike el tercero Raindrops el cuarto Mike Kingdom Come el quinto Maguas sexto lugar el bateatore después llegaron Villucura de Tarapacá en el último de Cacerta